La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrar la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores al ver al hijo dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron, pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, no han leído nunca lo que dice la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, Dios les va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La viña, así se llama en algunas partes de la Santa Escritura, el sembradío de Dios. Nosotros que debemos precisamente cuidar la viña de Dios, pero conectemos un poco. Si nosotros miramos lo que nos dice la noticia, lo que nos dice el televisor, el periódico, ¿de qué nos obra? Mataron a uno, apalearon al otro, al otro lo asesinaron. Es decir, es la lucha de uno contra los otros. Es una lucha donde pareciera que todos somos lobos y quisiera devorarnos. Y cuando viene aquel que es el dueño de la viña, pues también se busca matarlo, también se busca extirparlo. Mucho cuidado, no nos dejemos inundar de los odios hacia el otro. Aprendamos a ser trabajadores en la viña donde cada uno de nosotros trata de sembrar de tal manera que haya buen fruto. Sembremos, hoy domingo, supliquemosle al Señor que le demos honra y gloria, pero siendo buenos trabajadores. Felicitando al que obra bien, corrigiendo a aquel que de pronto está teniendo algunas fallas, pero nunca odiando, nunca llegando a hacer del otro un objeto que quitamos, suprimimos u odiamos. Señor, enséñanos a ser buenos trabajadores de tu viña y sobre todo que sepamos trabajar con los demás, que jamás quitemos la vida de nadie haciendo de su vida algo difícil o insoportable. Por eso, Señor, te suplicamos, nos bendigas y nos guardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.